En el mes de noviembre se prevén varios lanzamientos de campañas de salud pública del programa de la séptima región sanitaria que realizará la próxima semana. En el mes de noviembre realmente se viene cargado de varias actividades en lo que respecta a salud. Tenemos la semana prematuro que es el 17 de noviembre, asimismo noviembre azul por la lucha del cáncer contra la próstata y también tenemos el día mundial de la diabetes el 14 de noviembre que si Dios permite queremos hacer una actividad junto con la autora Cabral que es jefa de programas no transmisibles, queremos hacer una actividad en la Pérgola que ese sería el domingo 14, justamente ese mismo día. Y nuestra actividad grande también si Dios permite tenemos la campaña nacional de SPR-OPV junto con la licenciada Luz Olivera que es la jefa regional de PAI estamos intensificando las vacunas. El 12 de noviembre se hará a nivel nacional el lanzamiento y respectivamente después nosotros lo haremos a nivel local con la invitación de todas las autoridades y con el compromiso a nivel regional tanto de los intendentes nuevos que si Dios permite luego del 10 van a asumir el compromiso de ellos y de cada distrito para que esta campaña como siempre Itapúa se destacó por la cobertura de sus vacunas en todas las campañas y no queremos que esta sea la excepción que solamente la vacuna COVID no sea que estamos a full también trabajando también las otras también que son muy importantes también contarles que en los 30 distritos ya cuenta con las vacunas para los adolescentes entonces es importante que también se acerquen todos los vacunatorios prácticamente tienen vacuna COVID y el programa regular y es importante que se acerque. Vamos a estar trabajando con las instituciones públicas y privadas en lo que respecta a educación con mucha colaboración del Ministerio de Educación entonces es bastante cargado este mes de noviembre la actividad con respecto a salud y promoción de la salud. Siempre es importante el acompañamiento en la ciudadanía teniendo en cuenta que nuestro departamento siempre se destaca como uno de los mejores a nivel país.